No funcionó, se te cayó La cara, ay pobrecito coño Vi cuéntalo, que te falló Cuéntalo, 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 cuéntalo Cuéntalo, 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 cuéntalo Cuéntalo, 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 cuéntalo Que oye, mira, por fin te entendí Todita esa mentira que dices de mí Levanta la autoestima y deja de mentir No quise nada contigo, pero hay que seguir Por sincera, no quise nada contigo Pero hay que seguir Tú puedes las mujeres todas competir Y hoy se los cuento Soy con mucha rap y poco fuego Soy con mucha lab y poco creo Le di mi artillería, pero le falló su movimiento ¡Ay! 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 ¡Ay!